Dedos arriba, me parece que tenemos que poner a Cabenagui, dice Gallardo, lo llamaron. Se viene el hombre que marcó dos tantos, 101 goles en River, cumplió la semana pasada. Lo marcó frente a Banfield, ¿no? Aquí va, Poncio, Sánchez, va Sánchez. Tiene que hacer una pausa, a ver, algún apoyo, sí, lo hay, lo encuentra en Solari. Otra vez Sánchez, otra vez Solari, otra vez Sánchez, lucha Carlos, marca Burillo. Y en laterales para River en la zona. De Augusto Solari, lo va a hacer Augusto. Se muestra Teo, vamos Teo, aguántela un poquito más Teófilo, ahí está, aparezca más. Bien por Teo, vaya usted Pico, vaya usted, Pico Lichi, Pico Lichi. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Aparece a usted Teo, pero que viva el fútbol, Pico Lichi, que viva. River empata un partido complicado. La suerte comienza a jugar para el conjunto de Gallardo. Allá, por el minuto fatídico que parecía en el penal de Barobero, en el gol de Pico Lichi frente a Boca, y en este travesaño, en el cabezazo de Pérez, y en esta estupenda definición de Pico Lichi. ¡Viva el fútbol, Pico Lichi! ¡Y River 1, Atlético Nacional de Medellín 1! ¡En el nombre del fútbol, River vive en esta Copa Sudamericana! ¡Qué pegada de Pico Lichi! Demoledora, cerca del arquero, a un costado. Cuando quiso reaccionar y poner las manos ya, la pelota lo había traspasado. Ahora, de un lateral, que consiguió el binomio Solari-Sánchez, Teo, que la protegió hasta el hartazgo, vino la descarga y el zurdazo demoledor de Pico Lichi.